Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes, en esta ocasión dos imágenes nuevas de Transformers Movie Masterpiece Series Ratchet y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a Movie Series Masterpiece Ratchet bueno, esta es la parte frontal de su caja y esta es la parte posterior de su empaque y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao